¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a otro nuevo video. Estamos de regreso, estamos con este nuevo tutorial, con este video informativo de aquellas personas que quieren, todavía no han actualizado o quieren actualizar a Windows 10. Aquí tenemos un poquito de información más actualizada de lo que está pasando ahora. Yo actualmente, ya se habla mucho de que se cobra por actualizar a Windows 10. Yo, mi computadora trae Windows 8.1 de fábrica y tiene un botón para resetearla y volver a estar como de fábrica. Entonces yo quería volver a actualizar a Windows 10, pero ya hace tiempo que se pasó el tiempo de poder actualizarlo gratuitamente y yo pensé que ya no se podía hacer. Pero hoy hemos visto que no señores, hoy yo estuve investigando y si solo ponemos en nuestro buscador, ponemos Windows 10, vamos a ir al apartado donde dice descargar imagen de disco de Windows 10, archivo ISO. Entonces nos va a aparecer esta ventana donde vamos a irnos a donde dice descarga la herramienta ahora. Una vez aquí le vamos a decir que guarde el archivo o ejecute, en mi caso ya no lo hago porque ya lo descargué. Aquí lo tengo, este es el archivo que les va a descargar esta página oficial de Windows, de Microsoft. Solo vamos a irnos a ejecutarlo como administrador. Concedemos derechos. Si así lo pidiera. Entonces como ven aquí ya nos abrió esta ventana donde nos piden los términos de licencia y aviso de aplicación. Entonces vamos a dar a aceptar. Entonces aquí nos dice que deseamos hacer. En este caso me está diciendo que puedo actualizar el equipo. En este caso se refiere a las actualizaciones, no a la instalación de Windows 10, ya que yo ya tengo Windows 10. Pero aquellos todos chavos que aquí quieren poder instalar en una unidad flash, una USB, básicamente, para poder instalar Windows 10 en otra computadora que no tenga el sistema operativo mediante la forma de formatear esa PC, pues también trae la opción de descargar Windows 10. O en el caso de que buscan una actualización, en el caso de que ustedes no tengan Windows 10 instalado, les va a decir aquí instalación de Windows 10, el cual van a decir siguiente y le vamos a dar. Y va a seguir el proceso de descargar Windows 10 y descargar sus actualizaciones hasta la fecha. Entonces este proceso es para el siguiente de instalar ya Windows 10. El chiste este en este es tener el sistema operativo que tengan anterior con un código de seguridad con Windows 10 oficial. O sea, una licencia que ya ustedes se han comprado o que cuando compraron una computadora, pues esa licencia venía comprada, o sea, legalmente. Pero no sé si funciona con la gente que ha actualizado, tiene su sistema operativo y lo tiene, pues, caqueado, ¿no? Se puede decir, así que, pues, pruebenlo. Yo creo que si alguien no sabía, yo creo que ya muchas de las máquinas hoy en día ya están instaladas con Windows 10. Solo estamos hablando de todas esas computadoras que aún se vendieron tiempo atrás, porque ya todos los modelos actualmente ya vienen instalados con Windows 10, ¿no? Lo cual hasta la fecha no es ningún problema. Entonces, bueno, aquí estamos amigos, aquí les dejamos el video, espero que les haya gustado. Si les sirvió de algo, si no les sirvió de algo, pues ahí me comentan, ¿no? Nos vemos, chao.